Hola, les doy la bienvenida a Consejo al Día, un espacio donde ustedes podrán conocer el trabajo de los concejales por Bogotá y sus habitantes. Estos son nuestros titulares. Hoy hablaremos de la implementación de un carril preferencial para rutas escolares. Les contaremos detalles del Cabildo Abierto, donde los ciudadanos opinaron sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. También les traeremos el acuerdo que busca reducir el desperdicio de alimentos. Bienvenidos. La implementación del carril preferencial para rutas escolares en la calle 80 ha mejorado notablemente los tiempos de desplazamiento hacia los colegios en la sabana occidental. Se espera que este plan piloto arroje los mejores resultados. Juan Carlos González nos cuenta más. Hasta el próximo 6 de septiembre se llevará a cabo este plan piloto del carril preferencial para rutas escolares sobre la calle 80. Desde la carrera 103 hasta la 118 se benefician más de 1.700 rutas diariamente por este corredor vial de la ciudad. Más de 15.000 estudiantes que diariamente se dirigen hacia diferentes colegios de la sabana de Bogotá y Cundinamarca son los que se benefician con esta alternativa del carril preferencial sobre la calle 80. En la medida en que el tiempo de recorrido sea más corto, pues van a llegar más dinámicos, con más energía, con más ganas de aprovechar la jornada escolar. Igual también en la tarde de regreso a su casa. Pueden llegar temprano, descansar y tener tiempo suficiente para hacer sus tareas. La calzada central sentido oriente occidente será usada únicamente por alimentadores y rutas escolares entre las 6 y las 8 y 30 de la mañana de lunes a viernes. Los conductores de rutas escolares ven con buenos ojos esta disposición. Perfecto, porque estamos gastando más o menos entre el solo trancón casi 35, 40 minutos perdidos acá, más la ruta a una hora, son casi dos horas que duran los niños entre la ruta, desde las 5 y media de la mañana hasta las 8, son dos horas y media. Magnífico, magnífico, porque así pues la ruta de escolares le rinde más para llegar a los colegios, tenemos que cumplir un horario. Durante esta prueba piloto se harán controles por el corredor vial de la avenida 80 para revisar el cumplimiento de la medida por parte de los conductores que transiten por el sector. Si los resultados son positivos, esta medida podría ser implementada de manera permanente. Consejo al Día habló con los padres de familia quienes se mostraron complacidos con la implementación del carril preferencial en la calle 80. Con la implementación de la prueba piloto del carril preferencial para rutas escolares en la calle 80, los padres de familia afirmaron que la calidad de vida de todos los estudiantes que a diario se movilizan por este corredor vial mejorará notablemente. A mí me parece que es muy bueno, es muy viable, porque así evitamos el trancón que se está generando. Acá nuestros niños están sufriendo todos estos trancones y la verdad a mí el plan piloto me parece muy bueno. La medida busca proteger a los estudiantes, mejorar sus tiempos de viaje hacia sus colegios y aumentar la velocidad promedio de recorrido. Viendo los trancones que se forman en la calle 80, pueden ahorrarse en día unas dos horas, de regreso otras dos horas. Entonces estamos ahorrándoles diario cuatro horas a cada niño. Más seguridad para todos los estudiantes es lo que garantiza esta clase de medidas. Estuvimos presentes en el Cabildo sobre el Plan de Ordenamiento Territorial POT. Allí los ciudadanos pudieron participar activamente sobre este proyecto, que será la hoja de ruta del crecimiento de la ciudad en los próximos 12 años. El evento abrió sus puertas a las 9 de la mañana. Cerca de 400 ciudadanos se inscribieron para participar. Los temas más destacados, medio ambiente, urbanización del norte de Bogotá y el metro. Los cuestionamientos, dudas y comentarios sobre el POT fueron expuestos a los concejales y al alcalde Enrique Peñalosa. Voces a favor y en contra abrieron un espacio de reflexión sobre el futuro de la ciudad. Que nunca se nos ha consultado a las comunidades si estamos de acuerdo o no con esto. Y es que esto afecta en materia de ordenamiento territorial nuestros derechos. Y no se puede pasar por encima de nosotros. Es un POT necesario para Bogotá. Es el momento que la ciudad debe cambiar. Es un momento que Bogotá necesita una construcción digna. El gremio de recicladores llamó la atención sobre su papel en el POT y pidieron modificaciones. Ciudadanos que han venido casi que la mayoría con el tema del reciclaje de la ciudad de Bogotá. Es un tema que hoy nos queda clarísimo que hay que revisar con mucha atención. El plan de ordenamiento territorial solamente autorizará dos, que es las que quedan ubicadas en el actual Parque Alquería y en Mariapaz. Para el resto de población recicladora no se habilita uso del espacio público para la operación de aseo con bodegas circunscritas a la operación de aseo público en la ciudad. Los ciudadanos resaltaron la competitividad del proyecto y otros criticaron los planes referentes al metro, el medio ambiente y la re-densificación. Este POT cuenta con un gran potencial para enfrentar las realidades de espacio físico y la dinámica socioeconómica existente y futura. El fin supremo de este POT es mejorar la calidad de vida. En el año 2016 vinieron unos inversionistas extranjeros y ofrecieron para Bogotá un metro sensacional, un metro todo diseñado, absolutamente diseñado. Y el alcalde Peñalosa les dijo que no estaba interesado porque no estaba contemplado en el POT, un metro con todas las de la ley, no un metro como el que entrega el alcalde Peñalosa hoy día, que es un metro que no resuelve absolutamente nada. El POT quiere densificar barrios como la Esmeralda, en donde se cuidan los parques, los árboles, las aves y el aire. Se propone para el POT de Bogotá pasar el promedio de tres hectáreas de renovación por año y de un solo golpe pasar a nueve mil hectáreas. Esto significa un incremento de 5 mil 769 por ciento en la expectativa de renovación urbana en el periodo a reglamentar. Esto es lo que va a ser el nuevo POT. La jornada finalizó a las 11 y 40 de la noche y se espera que la segunda sesión del Cabildo Abierto se realice el próximo 6 de septiembre, fecha en la que el alcalde tendrá la posibilidad de responderle a los ciudadanos. Todos aquellos ciudadanos que no pudieron participar hoy por una u otra razón en este Cabildo, pues los invitamos a que participen a partir del 9 de septiembre en las discusiones que se llevarán a cabo en el Cabildo Distrital, que está de puertas abiertas, cualquier inquietud que tengan a través de nuestra Secretaría General, pueden ingresar al Consejo y participar. Ahora hablemos de un proyecto de acuerdo que establece lineamientos para prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos que se adelanta desde el Consejo de la Ciudad. Freddy Guerra nos trae más detalles. El proyecto de acuerdo busca reducir el desperdicio de alimentos en Bogotá, pues según cifras conocidas en el Consejo, anualmente 1.3 toneladas se están desperdiciando y lo que se busca con este acuerdo es el aprovechamiento de la comida y generar conciencia ciudadana. Es un proyecto que busca apuntar a los objetivos de desarrollo sostenible, como hambre cero, como la reducción de la pobreza, como también la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos, que es el objetivo número 12. Este proyecto crea una red de organizaciones no gubernamentales que ya trabajan en la ciudad, como los bancos de alimentos para que reciban comida, la utilicen de mejor manera y la distribuyan entre organizaciones que trabajan con adultos mayores y niños. Los restaurantes no desperdicen comida, sino por el contrario, a partir de una red de organizaciones no gubernamentales que éstas sean aprovechadas y puedan dar esa comida a miles de grupos de personas que hoy sufren hambre en la ciudad. El Consejo denunció que en el 2018 197.000 adultos mayores presentaron bajo peso y más de 54.000 niños menores de 5 años fueron diagnosticados con retraso en el crecimiento o desnutrición. Ciudadanos consultados por Consejo al Día advierten que hay mucha comida que es arrojada a la basura y que podría servir para alimentar niños y adultos mayores en las diferentes localidades de Bogotá. María saca comida en buen estado que recupera de contenedores cerca a las plazas de mercado. No tiene dinero, pero hace un buen mercado. Gonzalo Reyes, por ejemplo, espera que el Consejo tenga en cuenta este proyecto de acuerdo para ayudar a la comunidad. Que se tenga en cuenta no solo nosotros colombianos, sino también la otra gentecita, porque además somos hermanos, porque somos hijos de Dios. En Suba, otra de las localidades más grandes de la capital, vive a diario la búsqueda de comida que afecta a adultos mayores y niños. Lo que pasa es que aquí en Bogotá hay un desperdicio de comida que todos los comerciantes de Bogotá, los que venden en lichigos y todo eso, deberían dárselas a las fundaciones o a las personas que tenemos en la calle, como se dice el habitante de calle cuando pasa. Engativá se suma, pero propone desde la gente soluciones. Y para estos ciudadanos de a pie, este acuerdo sería una solución a largo plazo. Por lo tanto, es bueno que se le dé el uso adecuado para que las personas que lo necesiten, como los extranjeros y aquellas personas de cierta edad, en los ancianatos o en aquellos albergues donde se necesita la comida verdaderamente. Hoy en El Concejal Responde, el turno es para Andrés Forero, del Centro Democrático, quien resolverá las dudas de los ciudadanos. Mi nombre es Natalia Díaz, mi pregunta es para el Concejal Andrés Forero. ¿Qué opina usted frente a la creación de los frentes de seguridad en los barrios peligrosos y qué pueden hacer los cediles frente a esto? Natalia, a propósito de tu pregunta de los frentes de seguridad, creo que son importantes. Yo creo que para poder combatir la criminalidad en Bogotá y en cualquier otra ciudad del país, necesitamos un ejercicio de corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. En ese sentido, es importante que los vecinos, que las comunidades sean capaces de articularse para trabajar de la mano junto a las autoridades. Dentro de los hechos que hacen parte del Bicentenario de la Campaña Libertadora, hay uno en particular que involucra al Consejo de Bogotá y al concejal Celio Nieves, a quien le correspondió la apertura de la urna centenaria en 2010, cuando el cabildante era presidente de la corporación. Me correspondió ejercer la presidencia del Consejo de Bogotá en el año 2010, fecha en que se celebraba un centenario más de la independencia de Colombia. A las 5 de la mañana sesionó el Consejo en esa fecha histórica, compartimos a temprana hora un chocolate santafereño con queso. Al llegar al archivo distrital, había un lugar específico donde estaba ubicada la urna, que fue instalada en el año 1910. Y nos dimos a la tarea con el presidente de la época y con el alcalde de la época, apertura, abrir la urna. Principalmente se encontraron testimonios escritos, gráficos, libros, mapas y escritos de relatos de la historia de Colombia hasta el año de 1910. Con absoluta seguridad yo no voy a tener la oportunidad de verificar con certeza cuáles son los materiales que el Consejo de Bogotá del año 2110 va a encontrar en esta urna, que el Consejo de Bogotá cerró y dejó en este lugar. Empezando el primer periodo de la presidencia de Juan Manuel Santos y con Clara López como alcaldesa designada de Bogotá, el 29 de noviembre de 2011 se cerró la urna que las generaciones futuras tendrán el privilegio de abrir y así observar 100 años de historia de nuestra capital. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Twitter arroba Consejo de Bogotá y en Facebook Consejo Distrital. También para que continúen en sintonía con nosotros, ya que después de esta breve pausa les traeremos el debate del día. Buenas noches, le damos la bienvenida a su programa Consejo al Día. Hoy estamos con dos concejales, Juan Felipe Grillo de Cambio Radical y Emel Rojas de Colombia Justas Libres. Hoy un tema crucial, las tecnologías, lo clásico, lo moderno. Concejal Grillo, usted qué tal es para la tecnología? Camilo, buenas noches. La tratamos de implementar diariamente en distintas actividades, tanto en lo cotidiano como en lo profesional. Concejal Rojas, buenas noches, bienvenido. ¿Usted prefiere lo clásico, lo moderno? Bueno, Camilo, muy buena noche para usted y todos los oyentes. Pues yo prefiero la mezcla. Yo sé que la tecnología debe ir hasta un punto, pero lo clásico, lo antiguo, lo tradicional, para mí debe permanecer. Precisamente con esta introducción los quiero invitar a este debate. Uber, Cabify, Pickup y el servicio de taxi tradicional. Concejal Grillo, ¿cómo se debe dar esa mezcla, esa unión? ¿Es una excluyente de la otra? ¿Debe terminarse con estas nuevas tecnologías, lo que es Uber, Cabify? ¿O cómo se puede dar esa versatilidad para que las dos estén en este mundo moderno ahora? Yo creo que la economía colaborativa, que es el fenómeno que cobija estas plataformas, es un fenómeno que no podemos restringir y no podemos truncar desde el Estado, sino por el contrario, lo que debemos es brindarle las herramientas e interpretar sus realidades sociales para que puedan competir bajo las mismas condiciones con el transporte tradicional. El ciudadano es quien debe tomar la decisión de cómo se quiere movilizar en la ciudad y para nadie es un secreto que el sistema integrado de transporte público no presta el mejor servicio, no cobija la mayor cantidad de rutas y es supremamente inseguro. Este tipo de tecnologías, que el ciudadano tenga la posibilidad de acceder a un servicio público de transporte, merece toda la atención por parte del Estado. Y sí creo que a la Secretaría de Movilidad le ha faltado ponerle el pecho y abrir espacios de diálogo y de concertación con los distintos actores, tanto con los taxis, por supuesto, que no deben desaparecer, porque es un servicio tradicional, es un servicio que tiene unas condiciones ya establecidas tanto en el ámbito social como en el ámbito legal, pero sí bienvenido que otros actores puedan competir para mejorar el servicio y si los ciudadanos se sienten más seguros a la hora de tomar un servicio a través de una plataforma que en primer lugar sabe quién es el conductor, en segundo lugar sabe cuánto le cuesta la carrera y en tercer lugar sabe que está georreferenciado y se siente más seguro, me parece que debemos incluirlo dentro de la posibilidad de prestar el servicio de transporte en Bogotá. Concejal Rojas, su opinión y le agrego, ¿qué hace el Consejo hoy para que estas alternativas tecnológicas estén fluyendo con normalidad en la ciudad? Por ejemplo, en el caso de Bogotá. Bueno, ahí tenemos una dificultad y yo lo he dicho, acompañé al Concejal Grillo en un debate acerca de la economía colaborativa, bienvenida a la economía colaborativa, pero no bienvenida a la ilegalidad. Aquí tenemos un problema muy serio, yo fui formado, afortunada o infortunadamente, lo que yo siento afortunadamente, yo fui militar, soy abogado y en este caso puntual, de ciertas plataformas son ilegales, Uber es ilegal, Uber no puede funcionar, Pickup es ilegal, no puede funcionar, no debe funcionar en Bogotá y tiene que haber no solamente operativos para restringirlos, sino para que podamos hacer un seguimiento de lo que está pasando. Ah bueno, que mañana legalizaron Uber, bueno, me subiré a Uber y defenderé a Uber, pero por el momento yo defiendo el sistema tradicional, reconozco lo que dice el Concejal Grillo, el sistema integrado de transporte es un fenómeno que está en ese momento en crisis, pero está en crisis también por un tema de comportamiento urbano, es decir, un problema que tenemos nosotros en la formación de la gente, por supuesto estamos esperando y yo soy partidario, creo que en eso coincidimos con el Concejal Grillo, que el metro es necesario, pero las plataformas, las legales, bienvenidas, pero las ilegales hay que restringirlas. O sea que hoy usted en su celular no tiene ninguna de esas aplicaciones? Ninguna aplicación, puede revisar mi celular, no tengo ninguna aplicación ilegal en mi celular. Usted, Concejal, ¿tiene alguna de esas aplicaciones? Por supuesto que la tengo, es que presta un... O sea que para usted no es ilegal, como dice el Concejal Rojas. No es ilegal, insisto, desde el Ministerio TIC abre un capítulo extenso para brindarle la oportunidad a estas aplicaciones de poder prestar servicios no solo en la ciudad, sino en todo el país. Anualmente tributan entre 50 mil y 55 mil millones de pesos al año. Hacen aproximadamente 2 millones de viajes a la semana. Entre 80 mil y 90 mil hombres y mujeres en Bogotá conducen un carro que presta este tipo de servicios de plataformas tecnológicas de transporte. Ya es una realidad que se debe interpretar. Yo creo que la norma no solo está para restringir y para ser una herramienta interventora, sino por el contrario, para interpretar realidades sociales y cobijar a estas personas, no solo los conductores, sino los usuarios. Ojo, que son 2 millones en Bogotá a la semana, que consideran dentro de su libre albedrío, a propósito de la libre competencia, del libre mercado, donde todos deben competir bajo las mismas condiciones, que se presta un servicio idóneo, que se presta un servicio seguro, y que se presta un servicio que brinda unas garantías que le generan tranquilidad al ciudadano y al usuario. Lo que sí me parece importante es que el Estado, empezando por la Secretaría de Movilidad, debe abrir los espacios con los distintos actores para llegar a unos acuerdos. Porque no solo un gremio puede rasgar por debajo de las faldas del Estado para no competir. Bienvenida a la competencia. Y ha sido un fenómeno que a través de la historia ha generado controversia. Cuando llegó el Internet, cuando llegan los cableoperadores, cuando llegan plataformas como Netflix, por supuesto, algunos sectores se vieron afectados. Pero esto lo que debe brindar es a las otras empresas, a los otros actores, ser un poco más creativos y ver cómo se puede competir dentro de la gama de los servicios que puede tener uno como usuario. Enhorabuena, lleguen y lleguen cada vez más. Hoy, los conductores, para usted, concejal, de Uber, de estas plataformas, deben ser sancionados por la ley o no? Yo considero que no deben ser sancionados. ¿Y es para usted, concejal? Deben ser sancionados no solamente porque son ilegales. Yo comparto, insisto, en parte lo que dice el concejal Grillo frente al mercado. Es decir, el mercado tiene que ofrecer alternativas, eso lo comparto. Pero tiene que dar las mismas alternativas. Yo no puedo poner a competir a un taxista con Uber, un taxista que está pagando rodamiento de servicio público, está pagando una afiliación, está pagando unos sistemas al interior de sus empresas, contra una persona que un día decide trabajar, otro día no, con gestión del tráfico, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que mientras no lo legalicen, deben ser sancionados. Y yo le he pedido incluso al secretario de Movilidad puntualmente, en el tema de Pick Up. ¿Cómo es posible que nosotros estemos transportando gente en moto? Eso es absurdo. Y entonces, obviamente, nos va a congestionar la ciudad y vamos a tener unos problemas mucho más serios de los que tenemos hoy. La moto en Bogotá está creciendo por encima del vehículo, pero lejos del vehículo. Y tenemos ese fenómeno. Y ahora hay publicidad exterior. Yo le he dicho al secretario de Movilidad, venga, ahí aparecen los nombres, los teléfonos, las aplicaciones. ¿Cómo es que la secretaría sigue sin hacer absolutamente nada? Nosotros, mientras esas aplicaciones no tengan el servicio de la aplicación que prestan, no esté legal, nosotros debemos prohibirlas. ¿Y qué le decimos al ciudadano que se queja del servicio del taxi, que va a parar un servicio de taxi y no lo lleva, le cobra de más? Ahí es donde tiene que estar la acción del Estado. Porque, por ejemplo, en el caso de Bogotá, yo reconozco, el sistema integrado de transporte hoy no está integrado. Le voy a decir, digamos, algo muy fuerte, pero que es cierto. Yo fui defensor de las empresas de transporte de buses en Bogotá, puntualmente. Defensor. Y aquí, en este consejo, los defendí. Ahora viene el sistema integrado de transporte. Está el sistema provisional, que, digamos, es un rezago de esas empresas. Y yo, ¿qué he dicho? A mí me encanta el sistema provisional. ¿Por qué? Porque lo uso. Además, porque me sirve mi recorrido. Todavía lo uso. Pero ese sistema provisional ya no debe estar. Debemos integrar el sistema. Y en el caso puntual de la movilidad en Bogotá, se tiene que tronco alimentar. Es decir, el sistema tiene una autocompetencia al interior. Es decir, un bus que viene, por ejemplo, del 20 de julio, no puede pasar por la 30 a subir, por ejemplo, a la calera. Para poner esa ruta no existe, pero se lo pongo como ejemplo. ¿Qué hace la U? No. Él debe tronco alimentar. Deja a los pasajeros directamente en Transmilenio y cuando llegue el metro, en el metro. Y allá en la 72, los que van para San Luis, la vía, la calera, pues allá debe haber otro bus. Pero esa competencia que tiene el mismo sistema es lo que está ayudando a estos problemas de movilidad. Concejales, ¿qué responsabilidad debe tener el ciudadano? ¿El ciudadano tiene que tener alguna responsabilidad al tomar estos servicios por las aplicaciones? ¿Sí o no debe ser sancionado, como en algún momento se propuso? Yo considero que no debe ser sancionado y parto de la premisa que el conductor de una plataforma tecnológica no puede recoger a un ciudadano en la calle. El taxi sí tiene esa ventaja frente a las aplicaciones tecnológicas. La relación que existe entre el usuario y el conductor y la plataforma es una relación privada. Frente a una libre albedrío que tiene el ciudadano de tomar la decisión de qué le conviene más a la hora de movilizarse en la ciudad y utiliza una plataforma de transporte que ya es un fenómeno mundial. Para nadie es un secreto que la gran mayoría de ciudadanos están migrando a los teléfonos inteligentes que se prestan básicamente para poder interactuar a través de estas plataformas y acceder a distintos servicios. Acá lo que se debe pensar e interpretar es en el caso concreto, en la realidad de fondo, detrás del por qué más de 80 mil o 90 mil ciudadanos tienen que trabajar en estas plataformas porque no pueden acceder a un empleo digno, porque lamentablemente las tasas de desempleo en la ciudad son altas, porque los fenómenos a propósito de poder acceder a un empleo después de los 40 años o poder estudiar en la noche para trabajar en la mañana no es fácil. Ese tipo de alternativas no se le brinda al ciudadano en una ciudad como Bogotá y tienen que ser muy creativos para poder llevar su sustento diario a los hogares. Y el Estado lo que tiene que pensar, el distrito lo que tiene que pensar es que cada madre cabeza de hogar, cada estudiante que trabaja en plataforma tecnológica es un costo social menos para el Estado, es un costo social menos para el distrito. Y lo que debemos hacer es interpretar esta realidad y ver de qué manera se puede compensar al taxista dentro de estas dinámicas de transporte en la ciudad. Concejal, usted comparte ese argumento del concejal Grillo de que por la falta de oportunidades se promueva, según usted lo ha dicho, la ilegalidad como serían estas plataformas, ¿es un argumento válido? Mire, yo reconozco, yo reconozco que el concejal Grillo habla del tema del empleo, por ejemplo. Yo comparto con él, Bogotá tiene una tasa muy alta, Bogotá en junio tenía una tasa superior a la mayoría de las capitales del país. ¿Y entonces eso qué significa? Significa que Bogotá tiene un problema estructural de empleo, pero justificar la falta de empleo para irme yo a una plataforma que presta un servicio ilegal, yo no lo puedo justificar. Entonces, yo sí creo que el Estado debe avanzar y debe buscar otras alternativas, pero no legalizar la ilegalidad. Y desde el Consejo de Bogotá lo que nosotros hacemos es control político. Y efectivamente, insisto, como comenzamos, yo creo que la economía colaborativa, la legal es viable, debemos apoyarla y debemos avanzar con ella. Pero la que presta un servicio ilegal, la administración no puede y no debe ayudar ni legalizar. Eso tiene que ser claro para nosotros. Consejal, muy amable. Gracias por estar con nosotros esta noche, consejal. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. A ustedes, muy amable por estar con nosotros. Los esperamos en otra omisión de Consejo al Día. Agradecemos su compañía en nuestro programa Consejo al Día y les recordamos que si se perdieron algún momento de este capítulo, pueden revisar la emisión completa en nuestro canal de YouTube, El Consejo de Bogotá en TV. La cita es el próximo martes de 7 a 7.30 de la noche para hablar de los temas que más les interesa a los bogotanos. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.